Y más vale que te vayas acostumbrando a la mugre, porque de ahora en adelante, esa va a ser tu vida. Camila cayó en las garras de Ricardo. Y solo la institutriz podría salvarla. Yo vendería mi alma con tal de que Camila regrese sana y salva. Por favor, dame la dirección de tu socio, yo necesito saber dónde encontrarlo. ¿Aceptará el mafioso la propuesta de Mónica? Es a mí, ¿a quién quieres? Dejera, Camila, yo me quedo contigo. En Otra Piel, esta noche, a las 9 p.m. 8 Centro por Telemundo. ¡Gracias!